Como eliminar manchas amarillas de la ropa blanca Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer Número 1. Eliminar manchas amarillas con lejía Una opción para quitar las manchas amarillas es utilizar la lejía para la ropa blanca, tanto en la lavadora como en remojo o a mano En la lavadora basta con echar 100 ml directamente en la cubeta de la lejía Y si es a mano, diluiremos 100 ml en 10 litros de agua Echaremos la ropa y la dejaremos ahí durante 20 minutos, después aclararemos la ropa Número 2. Eliminar las manchas amarillas con vinagre blanco Además de ser un buen suavizante, el vinagre blanco ayuda a eliminar el tono amarillo de la ropa Añade una taza de vinagre blanco en el último lavado y después tiende la ropa al sol Poco a poco irá desapareciendo ese tono indeseado Otra opción es mezclar media taza de vinagre blanco con media taza de sal y añadirlo a un cubo de agua donde dejaremos las prendas media hora Después lavaremos de forma habitual las prendas en la lavadora Número 3. Eliminar las manchas amarillas con zumo de limón Las propiedades del zumo de limón pueden ayudarle a blanquear nuestras ropas Aplica unas gotas de zumo de limón sobre la mancha y déjala actuar durante unas horas Con la prenda expuesta al sol, después lávala en la lavadora como de costumbre Recuerda que no todas las prendas blancas es igual y algunas son más delicadas que otras Consulta siempre la etiqueta de lavado para ver si puede aplicar lejía o no Si se puede meterla a la lavadora, etc. Si tienes dudas, aplica la solución elegida solo a una parte de la prenda no visible Y espera a ver el resultado antes de aplicarla a todas las prendas Número 4. Eliminar las manchas amarillas con agua oxigenada El agua oxigenada también será tu aliado si intentas eliminarle estas manchas Ten en cuenta que las propiedades blanqueadoras del agua oxigenada Podrían dañar tu ropa si es delicada o si es de color Prepara un barreño o balde, una solución de agua fría y agua oxigenada a partes iguales Sumerge la prenda por la parte afectada dentro del cubo Y deja que la disolución actúe hasta que se quite la mancha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!